Durante años fue el abogado de los famosos. Cayetana Alba, Rocío Jurado, Sofía Mazzagatos han sido clientes del letrado Javier Saavedra. Poco se sabe de la relación entre el marido de Rocío Carrasco y el que fuera director técnico de su suegra. Fidel Albiá comenzó en el despacho de Saavedra su andadura en el mundo legal. Empieza su camino en el derecho, de verdad y no en el testimonial, como becario, como aprendiz o como principiante de su primer oficio. Durante largo tiempo, Javier Saavedra fue el instructor legal de los pasos que debía aprender el yerno de la más grande. De Rocío Jurado han pasado ya 15 años de su fallecimiento. De aquellos lodos no quedan estos barros. Javier Saavedra y Fidel Albiá ya no mantiene relación laboral, ni siquiera personal. La relación se limita a un formalismo sin más apariencia de cara al escaparate social. Fidel Albiá, tras su paso por la Universidad Privada Udima, Universidad a distancia de Madrid, realiza el máster para colegiarse en la abogacía también en este centro privado. Una vez que consigue su número de colegiado, poco se conoce de la relación entre el letrado Saavedra y el yerno de la chipionera más internacional. Fidel Albiá y Javier Saavedra ya no mantienen relación alguna. El que fuera abogado de la duquesa de Alba y el hombre que apoyó sentimentalmente a Rocío Carrasco con su aparición durante su intervención en la serie Rocío, contar la verdad para seguir viva ya no mantiene en relación alguna. Según ha podido saber es diario, la unión es entre escasa e inexistente según ha comentado el propio Javier Saavedra a su entorno más cercano. Fidel Albiá ahora tiene otro maestro, de nombre Javier pero de apellido Vasallo. El abogado Javier Vasallo aparece un día en los medios de comunicación para apostar por la causa legal de su defendida Rocío Carrasco. De abogado anónimo a persona pública. Fidel apuesta firmemente por su nuevo maestro cuya sede legal se ubica en el centro de Madrid. En una de sus vías más principales. Fidel no cambia. Continúa con un Javier. Cambia el apellido. De Saavedra Vasallo. De ese de sabio a V de valiente. La lengua de Cervantes es ilimitada. Como delimitado fue la presentación de su trabajo fin de máster en la Universidad a distancia de Madrid Udima. Otro capítulo.